No pensaba venir por acá, pero como la camioneta mía, ¿se acuerda que les mostré ahora que está varada por el cachasplán del no sé qué? Entonces vine donde un amigo muy querido mío de hace muchos años, que se llama El Segundazo, y dije vamos a ver si de pronto lo encontramos allá. Él me va a dar un tour y se lo va a mostrar para que pillen. Nosotros, los hombres que nos gustan los cierros y las partes y desbaratar y todo, van a quedar encantados con este taller. Entonces, cuente pues. Las piezas llegan de esta forma. Listo. ¿Esto es de Segunda y carros desbaratados? Sí, importados en Estados Unidos. Ok. Listo. Y aquí se les da tratamientos, se organizan todo y más o menos van cogiendo hasta la misma pieza y ya van tomando esta forma. Oh. Listo. Entonces en El Segundazo se consiguen partes de Segunda en buen estado, importadas tal. Importadas. 1A. Ok. Y el tratamiento de estas transmisiones. No, pues eso parece nuevo. Sí. Y es de Segunda. Y es de Segunda. Carros, condenciadas. Qué maravilla. Importadas. Aquí está la sección de los troques. Completos. ¿Y se encuentran para qué vehículo? Todo lo que necesite 4x4. 4x4. Todo lo que es camioneta y campero. Y al frente tenemos la sección de las solas transmisiones, o sea, como los huevos. Lo que va adentro de un troque. Ajá. En las diferentes marcas. Toyota, Nissan, Josh, Tayaxu, Nissan Frontier, Rotace, William & Royce. Lo que usted quiera, en 4x4. Qué chimba. Esta es una transmisión que también nos llegó esta semana. Todavía no se le ha hecho tratamiento, pero queda como la que está ya de primerita. Ajá. Bueno, seguimos por acá. Caja de cambios de todo tipo. Camioneta, camioncito pequeño. Ejes sueltos. Bueno, yo le hago una pregunta. Yo de esto no entiendo mucho cómo funciona, pero si, por ejemplo, mi camioneta. Mi camioneta es una V8 5800, esa sin verado, que trae la gasolina como un berraco. A mí me han dicho que porque no le cambia el motor. ¿Eso se le puede cambiar el motor y montarle otro motor? Se puede buscar una alternativa. Con buena potencia y menos consumo. Ajá. Entonces podríamos buscar una alternativa por el motor diésel. Y es un motor que se le puede adaptar fácil y se puede reutilizar lo que es la caja, las mismas transmisiones y el carro queda casi original. Pero eso no queda galleta gallo, de que eso quede fallando, de que las conexiones... Antes le queda mucho mejor. El carro la queda respondiendo con su buena fuerza, con su buena velocidad. Y el consumo es lo más importante. ¿Y uno cómo consigue un motor de eso? Pues hay que saberlo primero, ¿qué motor comprar y a dónde comprarlo? Porque también el tema es los papeles. ¿De qué comentas? Para poder usted hacer el cambio de motor. Por ejemplo, para su camioneta, un Q32, le queda perfecto. ¿Y qué es eso? De Nissan. Ese vale nueve millones y medio. Le quedaría perfecto a esa caja y a ese carro. ¿Y cuánto vale la instalada? Más o menos. Más o menos dos millones de pesos. Porque hay que dedicar ya el sistema, la línea de combustible, ponerle unas trampas de la CPM, unos filtros, y la conversión ahí en los soportes del motor y listo. Y entonces un motor de esos dice que vos me decís, ¿ese es B qué? Porque el motor es B8, entonces él le dice cómo se maneja. No, ese es un Q32, ese es en línea. Ok. Es cuatro cilindros, pero muy potente. Entonces ya fuera de ese, el carro está mirada, que va un poquito más liviano adelante, no va a molestar tanto las tijeras. Porque está jodido. El peso, el peso, el peso, un motor 5.000 es muy pesado. No, pesa demasiado, todo se daña, las tijeras, la suspensión, vea, sufre bastante. No, sufren muchísimo y ya con las llantas que yo le puse, pues peor. Peor. Sigamos con el tour. Para diferentes tipos de campero y camioneta, Mazda B2600, Toyota, Frontier, Willys, J6, Trooper, J2300, Vitara, bueno, aquí está todo este cuento. Qué chévere. Los dobles, para camperos, de diferentes tipos, diferentes marcas, las tijeras de suspensión, también de diferentes tipos, diferentes marcas. Bueno, pregunta, yo lo llamo a usted y le digo, venga, yo necesito tal cosa, eso lo tienen categorizado en un sistema o usted tiene que venir a revisar acá. El almacén ha tenido, digamos, una remodelación y hemos reestructurado el almacén de forma de que encontremos los repuestos fáciles, están marcados, están ya con el proceso de lavado, pintado para que la gente también lo pueda observar. Sí. Y la mayoría, el proceso no ha terminado, porque esto es gigante y hemos traído, falta también mucha mercancía de la bodega, pero ya sabemos dónde está, más o menos. Ya están categorizados, más o menos, el sitio para encontrarlo fácil. Y todo el cuento. Por acá, esa otra sección que se mueve bastante, la cardanería. Los cardanes. Porque estos cardanes no solo sirven para el propio carro, digamos, este de Samurai, sirve no solo para el propio Samurai, sino para otras adaptaciones de otros camperos. Entonces, quieren poner algo más potente, algo más reforzado. Entonces, aquí recurrimos a todos estos cardanes que tenemos en este lado. Por acá tenemos más dobles, por acá la sección de los ejes delanteros, por acá bocinería, por acá por este lado los bocines, las cajas de cambios, cajas sencillas de camionetas. O sea, todos estos cajas son Toyota Jailoo, Jailoo japonesa, americana, Mazda. No, esto es una juguetería para uno. Mi hermano era un revolcadero espantoso. No se encontraba nada. No, pues esto parece un museo. Acá hay un bravo en una canastilla para una 250. Para mostrar qué relación. Pues el de Toyota. Gracias.